Bienvenidos a en dos continentes y adiós. Sí, ha llegado el momento de decir adiós, hasta la vista, sayonara, baby. Oh, no, no me refiero a nosotros, sino a distintas figuras políticas que parecen haberse puesto de acuerdo, pues para eso, para decir adiós, para anunciar su renuncia. Y no han sido pocas, no. De hecho es que no nos ha dado tiempo a tratar todo. Por ejemplo, en Corea del Sur, un oficial de la presidencia llamado Hwang Sang-moo ha tenido que dimitir por decir que el apuñalamiento a un periodista en el país se debió a que, y cito por Dios, un ciudadano normal no puede acudir a encuentros de más de cinco personas sin protección de un agente. En fin, esto en Corea del Sur. ¿Y en Irlanda? Cuando me convertí en el líder del partido ITISAC en junio de 2017, sabía que una parte del liderazgo es saber cuándo ha llegado el momento de dar el testigo a alguien más y tener el coraje de hacerlo. Ese momento ha llegado. Dimito como presidente de Feing a él y TISAC en cuanto mi sucesor esté listo. Se han quedado sin primer ministro, que es lo que significa realmente la palabreja esa rara que han oído. TISAC en irlandés. Primer ministro. ¿Por qué? Bueno, no es que esté del todo claro, pero todo parece indicar que se debe a los últimos referéndums convocados en el país. Referéndums en los que el hombre que acabamos de ver, Leo Baradkar, quería cambiar los conceptos de mujer y de la familia tradicional en la Constitución y en los que hubo un 68 y un 74% de votos en contra de la proposición del que era, hasta ahora, el primer ministro. Sin embargo, para Baradkar, ese no es el motivo de su adiós. Los políticos somos humanos y tenemos límites. Damos todo hasta que no podemos más. Y después tenemos que seguir adelante. Sé que inevitablemente habrá especulaciones sobre, entre comillas, las razones reales de mi dimisión. Estas son las razones reales. Oh, son razones personales. Al fin y al cabo, una de las grandes responsabilidades del poder es saber cuándo entregarlo. Nah, me convence más la otra hipótesis. Vale, adiós en Irlanda y también en Vietnam. Irlanda se ha quedado sin primer ministro y Vietnam sin presidente. Así lo recogen los medios nacionales que anunciaban que el señor Bo Ban Tong dimitía de su cargo por, según la noticia, haber roto con los preceptos del Partido Comunista de Vietnam gracias a unas deficiencias que han causado una mala opinión pública, afectando a la reputación del partido, del Estado y de él personalmente. ¿Qué deficiencias? Bueno, al parecer, dinerito. Corrupción, amigos. Y no solo en Miami. Al parecer también en una Vietnam que no levanta cabeza. La dimisión de Bo Ban Tong es la segunda de un presidente en un año y la cuarta de un miembro del partido. No están bien las cosas, no. Y eso que parecía que el rumbo de Vietnam iba encaminado. En septiembre de 2023, Joe Biden recibió al ya expresidente y lo hizo con mucho cariño. Con este mensaje en el que se dice lo siguiente. Presidente Bo Ban Tong, gracias por una reunión tan productiva, esta alianza va de desatar el potencial de nuestros pueblos y con ello, un rango de increíbles posibilidades y en la que se adjuntaba esta preciosa foto. Problema, que el señor que aparecía en ella no era el expresidente, sino este hombre, Bong Ting Hue, presidente de la Asamblea Nacional del país. Este Joe, este es Bo Ban Tong, no el otro. No es el momento de racismo, Joe. Y mucho menos con Vietnam, que la historia que os une no es bonita, precisamente. Vale, Biden se confundió con el exmandatario de Vietnam, sí, pero no ha tenido ninguna duda con el nuevo presidente de Indonesia. Un señor llamado Prabowo Subianto, que ha recibido una carta de felicitación personalizada por parte del presidente de los Estados Unidos, que no se ha equivocado. El nombre esta vez era el adecuado, tanto del candidato como del país. Bien, vamos a hablar de nuevo del presidente de Indonesia, porque hay mucha tela que cortar por aquí. Prabowo Subianto se ha impuesto en las elecciones generales cuando todo parecía indicar lo contrario. Subianto es un exgeneral, reconvertido a ministro de defensa, conocido porque eso de los derechos humanos no parece ser algo que le guste mucho, precisamente. Bien, ¿y cómo narices ha ganado entonces? Bueno, desde luego, ni por su elocuencia política... Mi política es muy racional, lógica, con una perspectiva del sentido común, que es... Actualmente está continuando el trabajo de nuestro predecesor. ¿Puedes hablar más rápido? Bueno, vale, el inglés no es su idioma natal, quizá el problema sea ese. Tampoco es que me haya quedado muy claro cuál va a ser el modelo político que va a implantar en Indonesia, porque él, con sentido, lógica y racionalmente, como que me... Vale, pues ni su elocuencia ni parece que su transparencia, porque el señor Subianto ha sido acusado de interferencia electoral. Ha habido dificultades a la hora de organizar nuestra campaña, por cuestiones innecesarias que no habíamos experimentado nunca en nuestro país. No, por eso parece que tampoco. ¿Cómo diablos ha conseguido, por tanto, convertirse en el presidente de Indonesia, teniendo tantas acusaciones y controversia por detrás? Así. Damas y caballeros, permítanme presentarles a el abuelo tierno. Así ha sido bautizado Prabowo Subianto en TikTok, donde sí, el actual presidente de Indonesia se ha dedicado a subir vídeos bailando que, digamos, que no dejan indiferente a nadie. Pero es que no solo se ha quedado ahí. Este es el dibujo animado de Prabowo Subianto, un personaje creado, teóricamente, a imagen y semejanza del entonces candidato que trataba de encandilar no solo a los jóvenes, sino también a los más pequeños. Un muñeco... Que sí, también baila. Para delicia de todos aquellos que se deleiten con este producto. Sí, puede que estemos hablando de la estrategia más alocada, más improbable, más infantil y menos irrealizable de la historia. Y sin embargo, ha funcionado. Subianto ha arrasado con el voto juvenil y se ha convertido, no sabemos si de forma demasiado limpia o no, en el nuevo presidente de Indonesia. Una victoria que solo se podía celebrar de una forma. Bailando, amigos míos, venga todo el mundo a levantar esas manos para alabar al nuevo presidente de Indonesia. Que no ces el gozo, que no ces el júbilo. Que, ojo, puede que Subianto esté pensando en prohibiciones cívicas, pero para prohibidos, los pasos que se está marcando el presi. Bueno, basta de bailes. Sea como sea, Indonesia tiene nuevo presidente. Y es Prabowo Subianto, un exgeneral, un exministro de defensa, acusado de restringir derechos humanos, el que con esa caderita sambera, ha llegado al poder. ¿Y qué les espera ahora a los indonesios? Esto es lo que opina el nuevo presidente. Esta victoria debe ser una victoria para todo el pueblo indonesio. Prabowo Gibran y toda la coalición de Indonesia adelante abrazará. Y se convertirá en el presidente, vicepresidente y gobierno presente para todo el pueblo de Indonesia. O sea, sé, el discurso político de siempre. Bueno, veremos cómo le va al presidente de Indonesia y si permanece en el poder. Su legislatura, tanto como considere, o dice un adiós más pronto que tarde. Y hablando de adióses, eso era lo que el senador de los Estados Unidos, Chuck Schumer, pedía a Benjamin Netanyahu, que dijera adiós. El cuarto gran obstáculo para la paz es el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Creo en su corazón, en cuya gran prioridad está la seguridad de Israel. Sin embargo, también creo que el primer ministro Netanyahu ha perdido el rumbo. Como resultado, ha estado demasiado dispuesto a tolerar las muertes civiles en Gaza, lo que ha llevado a que el apoyo mundial a Israel esté en unas bajas cuotas históricamente. En este momento crítico, creo que unas nuevas elecciones son la única forma con la que se puede llevar a cabo un proceso de decisiones saludable sobre el futuro de Israel. Ya hemos visto en este programa que a Netanyahu no es que le hicieran demasiada gracia las declaraciones de Schumer. Pero la cosa se había quedado ahí. No había habido un intercambio directo entre los dirigentes. Hasta ahora, porque el primer ministro de Israel habló por vía telefónica con un grupo de congresistas y senadores tanto del Partido Demócrata como Republicano. Un grupo en el que sí, se encontraba con Chuck Schumer al que Netanyahu le debe haber llamado muchas cosas. De todo, menos bonito. Josh Hawley, un congresista que estuvo en la reunión, dijo, y cito, que desde luego Netanyahu no es que estuviera feliz, precisamente. Bien, esta es la segunda llamada del primer ministro de Israel junto a la que realizó con Joe Biden. Un Joe Biden al que sí, los republicanos quieren decir adiós. ¿Cómo? A través de una moción de censura que, para asombro de los demócratas, parece que no termina de salir. Supongo que todos pensáis que deberíamos echar a Biden, pero el asunto es que el portavoz no ha seguido adelante. Así que, mire, portavoz, nos quedan tres minutos y medio. Quiero decir, hagamos la moción de censura. ¿Por qué gastar millones de dólares del dinero de los contribuyentes si vamos a echarle por qué cree que Biden ha cometido crímenes? Pues porque no vamos lanzando mociones de censura como vosotros. Revisamos los hechos y procedemos. ¿Que por qué no seguimos adelante? ¿Por qué no somos como vosotros, que disteis una moción de censura a Trump casi anualmente? Y porque buscamos la verdad a través de las investigaciones. ¿Y cómo lo están haciendo los republicanos? Con audiencias. El comité especial dedicado a determinar si Joe Biden merece una moción de censura o no, ha celebrado una nueva sesión. Bien, si recuerdan, uno de los motivos por los que los republicanos quieren echar al presidente es por los supuestos negocios ilegales que habría mantenido con empresas como Burisma. Unos negocios en los que también estaría involucrado su hijo Hunter. Tony Bobulinski es un exocio de ambos y era el testigo estrella de la pasada audiencia. Un Tony que en un acto de caballerosidad hizo esto. ¿Debería dejar que Hunter comience a hablar primero? Bueno, no parece que Hunter haya venido a ofrecer su testimonio público, así que comenzaremos con usted, señor Bobulinski. ¿Cómo? ¿Dónde diablos estaba Hunter Biden? Responde James Comer. Quiero hablar sobre esta ausencia. Hunter Biden ha elegido no estar aquí hoy. Le he dado al señor Biden exactamente lo que quería antes de este proceso. Pero Hunter Biden sabe que su testimonio no puede someterse a la escrutinio público. Y ahí que no estaban. Sí, si recuerdan, el hijo del presidente de los Estados Unidos no quería someterse a una audiencia privada con los republicanos. Quería público, quería espectáculo, quería diversión. Bien, se consiguió llegar a un acuerdo. Hunter comparecería primero de forma privada y luego lo haría de forma pública para que no quedara nada en el tintero. Vale, de la audiencia privada hablamos en su momento. Ya es pasado. Pero ahora, ahora era el momento del espectáculo. Ahora era el momento del show. Ahora todos los ojos estaban fijos en Hunter. Y él se ausentó. Lo cual es curioso, porque no fue el único. Su padre Joe Biden se encontraba en un acto de campaña en Phoenix cuando de repente se va, se ausenta. ¿Todo para qué? Para jugar con un bebé que se encontraba allí y hacerle carantoñas. Lo cual podría ser muy dulce si el presidente no estuviera acusado de un comportamiento extraño con los menores de edad. Bueno, calma. Seguro que Biden tiene una muy buena excusa. Amigos, tengo que ser muy claro. Me gustáis todos, pero no he podido resistirme a ese bebé. No, Joe, hombre, no. Vamos a ver, pongan que Joe Biden es inocente, que todos esos comportamientos extraños que le hemos visto no entrañen nada más que algún tipo de intento de Biden para conectar con la gente. Bien, da igual. Si se te acusa de eso, lo último que debes hacer es algo que pueda dar alas al argumento. Pero no. Biden tenía que hacerlo. Joe, que lo de besar a bebés en la cabeza funcionaba en los 90. ¿Qué diablos? Funcionaba con Nixon. ¿Te acuerdas de Nixon? Sí, el del Watergate porque nadie se acuerda de nada más de ese tío. Joe, si quieres remontar en las encuestas, que te bajes de repente de un acto para jugar con un bebé, no ayuda. No ayuda. En fin, algún día ese bebé crecerá y se convertirá en un adulto, en un Big Guy, como se dice en inglés. Lo cual es curioso, porque regresando a la sesión del comité especial, Joe Biden está acusado de ser alguien conocido como el Big Guy, un hombre que habría amparado a Hunter en sus potenciales negocios ilegales y que se habría lucrado de los mismos. Pero ¿quién es el Big Guy? Esto nos contaba Bobulinski. Señor Bobulinski, ¿quién es el Big Guy? Joe Biden. ¿Seguro? Al mil por cien. Al mil por cien. Pero es que cuando compareció Hunter Biden dijo que no sabía quién era. Incluso aunque él estuviera en una cadena de correos en la que ponía que H dará un 10% al Big Guy. ¿Seguro que el Big Guy es Joe Biden? Al mil por cien. Pero es que hay otros mensajes que lo demuestran y que las valientes fuentes han producido. Y no es algo que venga de mi teléfono. No es un Blackberry con el que he tomado capturas de pantalla. Lo han sacado directamente de citaciones de la nube de Apple que demuestran que Hunter sabía que Joe Biden era el Big Guy. Bueno, veremos si Bobulinski tiene razón. Porque si es así, los republicanos sí que se moverían para hacer que Biden haga lo mismo. Que el ex primer ministro de Irlanda, el ex presidente de Vietnam, veremos si el nuevo presidente de Indonesia o lo que Sumer querría con el actual primer ministro de Israel. Decir adiós. ¿Y saben qué? Que han sido tantos adioses que ahora sí, hacemos lo propio. Pero volveremos. Y lo haremos muy pronto con un nuevo programa de Dos Continentes en el que hablaremos de Estados Unidos y todo lo que sucede a su alrededor. Solo aquí, en El Toro Televisión. Hasta entonces.